Hola a todos, bienvenidos. Este video es sobre Berlín. Voy a dividirlo en cómo llegar, incluyendo el transporte, qué hacer, cómo lo hice yo en tres días, los costos y para terminar consejos finales incluyendo algunas frases útiles en alemán. Y como hay tantas cosas para ver, mejor empecemos. El viaje lo hice en junio del 2022 y para entonces ya casi no hay restricciones ni requisitos para el ingreso más allá de la visa. El aeropuerto se llama Brandeburgo Willibrandt y es súper fácil ir en metro desde ahí hacia el centro de Berlín. La forma más rápida es con el FEX, te lleva en media hora hasta la estación central de Berlín y pasa cada 20 minutos. Los trenes regionales RE7 y RB14 también te llevan en media hora, pero estos pasan cada 60 minutos. El tren local S9 pasa cada 20 minutos, pero tarda en llegar hasta el centro unos 50 minutos más o menos. Todos estos trenes parten desde la terminal 1 del aeropuerto y el costo solo de ida es de 3.60. Puedes comprarlos en cualquier maquinita automática que está dentro del aeropuerto, pero recuerda siempre validar el ticket antes de utilizarlo. Tienes que comprar un ticket que incluya las zonas A, B, C porque el aeropuerto está dentro de la zona C y también para que lo sepas un taxi te cuesta alrededor de 40 y 50 euros. Puedes aprovechar y comprar una tarjeta de 24 horas con viajes ilimitados por 10 euros. Incluye la zona ABC y también hay una tarjeta grupal para hasta 5 personas por 26.50. Igual te dejo un link en la descripción del video para que veas todos los tipos de tarjeta que venden en Berlín. Otra opción para el transporte es comprar la Berlín Welcome Card. Incluye transporte ilimitado dentro de Berlín y alrededores incluyendo Potsdam. Entrada libre a los 5 museos en la isla de los museos y otros descuentos en muchas atracciones de la ciudad. Duran 72 horas y cuesta 55 euros. Yo compré esta. Sí, es cara, pero si lo utilizas mucho puede salir bastante a cuenta. Considerando de que la entrada a cada museo te cuesta al menos 10 euros más 3 días de transporte público son otros 30 euros y además con esta tarjeta tienes la opción de visitar Potsdam gratis, te lo incluye y otros descuentos que también te incluye la tarjeta. Igual te dejo un link en la descripción del video para que veas todo lo que incluye a ver si es que te hace sentido comprarla también. Sin importar el ticket que compres recuerda siempre validarlo antes de subir el transporte cada vez que la utilices. Si no lo hiciste y un policía te revisa te va a caer una multa de al menos 50 euros. Si compraste la Berlín Welcome Card solo tienes que validarla la primera vez que la utilices. Apenas llegando al centro de Berlín vas a ver una lanza gigante. ¿Vas y estás? te preguntarás. Pues es la TV Tower de Berlín. Su historia parte desde las épocas en que Berlín estaba dividida en dos. Por eso es que también se decidió construir cerca de Alexanderplatz, justo en el centro de todo Berlín. La subida es en ascensor y desde arriba tienes una buena vista de 360 grados de casi todo Berlín y hay mucha información de lugares interesantes para conocer en la ciudad. También hay un barcito pero no muchas mesas. La entrada es de un poco más de 20 euros, 5 euros de descuento por la Berlín Welcome Card y los tickets se compran ahí mismo. Igual te dejo un link con más información. Cerca de la TV Tower está lo que es para algunos el corazón de Berlín, Alexanderplatz. Hay muchísimas tiendas ahí y de hecho es aquí donde yo compré el chip para este viaje a Europa. Hay una tienda de Vodafone en esta plaza. La tarjeta cuesta 15 euros y por otros 15 puedes tener 5 gigas adicionales en toda la Unión Europea. Recuerda que en Suiza no. Es una de las plazas más concurridas de toda Europa y en medio está el reloj mundial. Ahí puede verse la hora en 148 ciudades distintas del mundo. Cerca de ahí hay un restaurante bastante bueno y barato. Estas cuatro chelas por ejemplo costaron 10 euritos. Se llama Raufaktum Alexanderplatz con cerveza artesana local y buena comida. La Eastside Gallery es la galería de arte mural al aire libre más grande del mundo. Pero primero un poco de historia. El Muro de Berlín se construyó para evitar la emigración del lado este de Berlín, es decir, del lado comunista, hacia el oeste, el lado capitalista. En 1989 el Muro de Berlín fue abierto y destruido en su mayoría. Pero aquí se conservaron alrededor de 1.3 kilómetros y fueron pintados por artistas internacionales. Aquí es donde encuentras ese icónico mural del beso entre dos líderes comunistas, uno alemán y otro soviético. Dato curioso es que esto sí ocurrió realmente y el título del muro es Dios mío, ayúdame a sobrevivir este amor mortal. Algo buenísimo que tiene Berlín es que el tráfico es excelente y las ciclovías están bien definidas por lo que es súper recomendable utilizar una bicicleta o un e-scooter para moverte en la ciudad. Después del Eastside Gallery puedes pasar por el puente Oberbaum para dirigirte hacia el Markt Hallenoyne. En bicicleta o a pie tienes una bonita vista del río Esprea y justo al lado del río también vas a encontrar restaurantes y barcitos para descansar un rato. El palacio de Charlottenburg o Schloss Charlottenburg es la antigua residencia de los reyes prusianos. Prusia jugó un papel importantísimo en la unificación de Alemania, ahora ya no existe más. Por dentro es bastante grande para caminar, aunque ahora mismo se encuentre vacío, la arquitectura sigue siendo impresionante. La entrada cuesta 17 euros y te dejo un link en la descripción del vídeo. El Kaiser Wilhelm Gedechnischke o la iglesia memorial del Kaiser Wilhelm es una iglesia espectacular. Lo que se ve ahora son los restos que quedaron de la iglesia después de haber sido bombardeada en 1943. Sirve como un monumento contra la guerra. Un edificio octagonal de culto religioso fue erigido al lado después de la guerra y también al lado de estos ambos lugares venden helados y comida callejera bastante buena donde pueden aprovechar para descansar un rato. Originalmente el Tiergarten era el lugar favorito de la realeza de Prusia para ir a cazar. Luego fue convertido en un parque público y eso es lo que sigue siendo hasta el día de hoy. En medio del Tiergarten se encuentra la columna de la victoria con la diosa alada de la victoria en la cima. Se puede subir por 3 euritos y tiene una buena vista de la ciudad. Y como les mencionaba que el tráfico es súper bueno en Berlín, desde aquí puedes coger un e-scooter e ir directamente hacia la puerta de Brandenburgo. La puerta de Brandenburgo fue completada en 1791 como un símbolo de la paz. La cuadriga en la parte superior es un símbolo de la diosa alada de la victoria en un carruaje y 4 caballos jalándolo. Claro que no siempre trajo victoria y fue secuestrada por Napoleón solo para ser de vuelta 6 años después gracias a tropas prusianas. El muro de Berlín también pasaba por aquí y este fue uno de los lugares icónicos donde el muro fue derrumbado. Realmente es una vista impresionante y muy rica con historia. Cerca de la puerta de Brandenburgo está el Heikstag o el Parlamento. Fue incendiado bajo extrañas circunstancias en 1933 justo al inicio del reinado nazi en Alemania y desde entonces quedó en desuso. Fue reconstruido en los 1990s para albergar el Parlamento de la República Reunificada de Alemania. El domo ofrece buenas vistas de Berlín y es un lugar súper interesante para visitar. Si deseas entrar te recomiendo ir ahí el primer día que estés en Berlín porque muchas veces se agotan las entradas y tienes que separarlas para días siguientes. Para hacerlo tienes que llevar tu pasaporte. Cerca también está el monumento del holocausto hecho en honor a los más de 6 millones de judíos asesinados en Europa durante la guerra. No hay palabras, símbolos, figuras, nada. No solo las columnas y lo hicieron para que sea de cierta forma inmersivo y que dentro el visitante se sienta algo desorientado y perdido. Son 2.711 columnas en total y el ingreso es gratuito. Además hay una sala de exposiciones en la parte subterránea. Es una visita imperdible en tu paso por Berlín. Cerca del monumento del holocausto está la plaza Potsdamer. En su época esta era parte de la frontera entre el este y oeste de Berlín. Hoy en la plaza encuentras oficinas, teatros, cines, departamentos y museos. Puedes sentarte a descansar admirando el Sony Center con su techo de vidrio y que alberga también el museo de filmes y de televisión. Cerca a la plaza Potsdamer está el Checkpoint Charlie y justo antes de llegar está este lugarcito con comida rápida y cerveza y arena por algún motivo para atraer turistas o quién sabe. El Checkpoint Charlie era el punto más conocido para cruzar el muro del lado este al oeste y viceversa durante la guerra fría y el Checkpoint Charlie se ha convertido en un punto icónico de este tiempo en la historia representando la separación entre este y oeste. La Catedral de Berlín por dentro y por fuera es preciosa sin olvidar de mencionar también sus alrededores. Durante la guerra la catedral quedó seriamente dañada por los bombardeos y no fue hasta 1975 que inició su reconstrucción. Puedes subir al domo de la catedral por 9 euritos y desde arriba también tienes buenas vistas de la ciudad desde otro ángulo. Te dejo un link para poder comprar estos tickets en la descripción del vídeo. Una idea interesante para ver a Berlín desde otro ángulo es tomar un paseo en bote por el río. Cuesta alrededor de 15 euros y te da un descuento si tienes la Berlín Welcome Card. El paseo dura una hora y puedes comprar bebidas dentro. Puedes ver la TV Tower, el parlamento, la catedral, la oficina del canciller y muchos museos también. Estos botes parten desde el lado este de la isla. El Museo de Pérgamo está lleno de exhibiciones super interesantes, incluidas la puerta del mercado de Mileto, el altar de Pérgamo, la puerta de Ishtar que era la octava puerta hacia Babilonia, la fachada de Emshtar y un fragmento de la épica de Gilgamesh. En Youtube encontré esta recomendación de visitar el Rietersport Bunte Schokowelt. Pasa que Rietersport es un chocolate alemán conocido y muy rico la verdad. En esta tienda hay una infinidad de variedades para elegir, pero lo curioso es que puedes hacer tu propio chocolatón aquí y por solo 5 euritos. Si se me nota emocionado no es porque me paguen por mencionar esto, sino porque a mí me encanta el chocolate. Eliges los ingredientes que quieres ponerle y hasta el tipo de chocolate que quieres usar. 15 minutos después está listo para llevar. Delicioso. La Gendarmermacht es una plaza muy bonita e interesante. Pasa que fue nombrada así, Gendarmermacht, por un regimiento de refugiados franceses que luchaban dentro del ejército prusiano en los 1700. Y estas dos iglesias que se ven aquí, una de ellas es francesa y la otra es alemana. Y en el medio está la Konzerthaus. Es útil tener todos los puntos que uno quiere visitar antes de hacer el viaje para que se te haga fácil decidir cómo armar las rutas y guardarlos es súper fácil. Simplemente escribes el nombre y le das a guardar en lugares por visitar o la etiqueta que quieras ponerle. Llegué al hostel a mediodía y empecé por el memorial del muro de Berlín porque me quedaba cerca. Luego a Alexanderplatz donde compré el chip para el celular y a visitar la TV Tower para revisar si habían otros puntos interesantes por visitar también. Luego fui al Eastside Gallery con un e-scooter por el puente Oberbaum hacia el Mark Hallenoyn. Y al volver unas chelas en el hostel en la noche con los compañeros del cuarto. Al día siguiente empecé por Charlottenburg, luego al memorial del Kaiser Wilhelm y luego hacia el Tiergarten y la columna de la victoria. Ahí cogí un e-scooter y directo hacia la puerta de Brandenburg. Cerquita fui al hikestack, se habían acabado las entradas así que se paré para el día siguiente. Luego fui al memorial de los judíos que está cerca también y abajito está la plaza Potsdamer. Para terminar en Checkpoint Charlie. Ahí agarré un metro hacia la catedral y a hacer el tour en bote por la isla de los museos. Unas chelas más y a descansar porque el jetlag me tenía muy cansado. Al día siguiente empecé haciendo lo del chocolate en Rittersport, luego al Gendarmemacht, a almorzar algo típico luego, y me dirigí hacia el parlamento, a la Hikestack. Continué hacia la catedral, subir al domo y después de aquí fui a conocer el Museo de Pérgamo. Todo el día siguiente lo pasé en Potsdam, como a una hora de Berlín. Un lugar espectacular. Se camina muchísimo, pero de veras que es un lugar increíble y sí lo recomendaría si es que están en Berlín. Les voy a dejar los costos detallados aquí. El hospedaje estaba bastante bien, además que tenía un barcito con karaoke ahí mismo y era temporada alta, así que costó 40 a la noche. En transporte fueron los 55 de la Berlín Welcome Card y 12 euros adicionales por los scooters que utilicé. En el celular gasté 15 en el chip y 15 para el saldo. En entradas gasté 38 en total, 12 en el bote, 16 en la TV Tower, 7 en la catedral y 3 en la columna de la Victoria. En comida gasté 40 al día, incluyendo las chelas y los helados, los postres que comía durante las mañanas y las tardes. Además que visité algunos restaurantes un poco más tradicionales. Y la última noche nos metimos el juegón con los compañeros de piso y eso salió 50 euros. En total fueron 425 euros, pero considera que esto puede reducirse significativamente si es que por ejemplo no compras la Berlín Welcome Card y compras tickets individuales para el transporte o de 24 horas. Ahí también podrías ahorrar algo de dinero. Podrías también no visitar la TV Tower que es un poco costosa y quizás no te haga mucho sentido conocerla. También de repente no tienes que gastar en el chip. Puede ser que ya tengas uno para este viaje o incluso el que tengas te incluya las llamadas internacionales. También podrías no gastar en la salida nocturna porque eso puede salir bastante caro. La idea es compartir un poco lo que yo gasté para que se hagan una idea de lo que puede costar un viaje así. Puedes gastar también muchísimo menos y también muchísimo más. Pero con estos ejemplos que te pongo podrías gastar entre 250 y 280 tranquilamente para hacer este viaje. Yo sentí que en Berlín la gente era muy sociable. Así que es buena idea quedarse en un hostel que esté bien ubicado porque se te hará muy fácil de hacer amigos y puedes salir a tomar algo o a tomar mucho también. Tengan cuidado con sus cosas. Berlín es súper seguro pero siempre habrá gente que se aprovecha del exceso de confianza de los demás. Yo vi como una chica perseguía a un tipo que le había alzado la cartera a otra chica que estaba sentada tomando algo con la cartera colgada en la silla. Lo mismo cuando estén en el bus o en el metro. Siempre estar pendiente de sus cosas. Sobre el idioma con el inglés es más que suficiente pero igual te dejo algunas frases que harán tu vida más fácil. Además de que los locales siempre agradecen cuando haces el esfuerzo de intentar de hablar en su idioma. Y ellos también harán el esfuerzo de hablar un idioma que no conocen demasiado bien como el inglés o el español. Son un par de frases súper simples para aprenderse en el avión. Para saludar, Guten Morgen, que es buenos días, lo puedes usar en la mañana. Pero más fácil es decir Guten Tag. Guten Tag, buen día. Y eso lo puedes usar durante todo el día. Y para despedirse, Tschüss, que es Chao. Súper informal y bastante fácil de aprender. Para disculparse se dice Entschuldigung. Entschuldigung. Eso equivale a disculpe o perdón. Y para decir por favor se dice Vite. En Vite tiene muchas otras formas de uso pero la más común y la más fácil es de por favor. Entonces para pedir algo puedes hacerlo al igual que en el español. Disculpe, un, y señalas lo que quieres, por favor. Igual en alemán. Entschuldigung, ein, señalas lo que quieres, Vite. Y con eso ya puedes pedir algo. Si no entiendes algo es mucha mejor idea decir no entiendo que quedar mirándose al vacío sin decir nada. Esto se dice Ich nicht verstände. Ich nicht verstände. No entiendo. O también podrías decir la verdad. Disculpe, no hablo alemán. Y le puedes preguntar. Habla inglés o español? Y esto se dice así. Entschuldigung, ich spreche keine Deutsch. Entschuldigung, ich spreche keine Deutsch. Disculpe, no habla alemán. Y para preguntar si él habla inglés. Sprechen Sie Englisch? Habla inglés? O de Spanisch? O español? Otras palabras importantes creo que son gracias. Se dice Danke o Dankeschön para decir muchas gracias. También salud para brindar se dice Prost. También cerveza se dice Bier. Y helado se dice Ice. Y ya estás. Creo que estas son algunas palabras y frases que te pueden ayudar. Pero sobre todo para mostrar ese esfuerzo que estás haciendo, ese interés de poder acoplarte un poco a la cultura que estás visitando. Espero que te haya gustado el video. De veras que Berlín ha sido uno de mis lugares favoritos para conocer. La gente es muy agradable. El lugar es súper seguro. El transporte es espectacular. No es para nada caro. Y está lleno de historia. Si tienes cualquier pregunta déjalo en los comentarios. Yo te lo voy a contestar. Y espero verte en el próximo video. Chao.